¿Qué sería de esas fiestas, sin letras ni gargantas? ¿Qué sería de eso, si tú no la cantaras? ¿Qué sería de esas fiestas, si gente me la amara? ¿Y qué sería, si los dos veces que yo puedo disfrutar, que me ven en algo, que me pusila en un par, y que este rumbo con el que voy a ensayar? ¿Y qué sería, si nuestra gente que nos quiere amenizar, y que esta carpa no me vuelve a cantar? ¿Qué sería de eso, si no sería carnaval? ¿Y qué sería, ay, qué sería, de sus calles sin chiquillos en las esquinas, sin mancheta en la casa de bolsitas? ¿Qué sería de un guillo hoy en día? ¿Qué sería de ese parque? ¿Y de piojo de día? ¿Qué sería, ay, qué sería, la cuchilla no vive en estos momentos, compartiendo con ustedes nuestros sueños, ¿Qué sería de un guillo hoy en día? 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 ¡Eso, si tu tienes un guillo hoy en día? ¡ película! Estoy pasando de tiempo... ¡Llevan treinta y dos minutos! ¡ Treinta y tres minutos! Cuando, cuando el hombre dentro de este mundo, cuando las estrellas se apaguen en el cielo, y nos encontremos en el otro mundo, que dará la esencia siempre de este pueblo. Y recordará, los buenos ratos que pudimos echar, siempre teniendo presentes historias, porque Murquillo eres inmortal. Si tu herido con tu barriolero y tu bella amita, nacieran de nuevo. Por tu vecina se asoman al barrio, calle de la fuente y tu ayuntamiento, que todos juntos no podrían vivir sin su calle real. Y tu vieja iglesia, con toda su esencia, y tu sangre toda, te mantendrás. Y el deseo, de brazo abierto, aunque sin el nombre de Rosario quedará. Y disfrutando de toda su historia, porque Murquillo eres inmortal. Ya los piratas se quieren pedir, en otro año estaremos aquí, aquí cantando por ti, viviendo por ti. ¡Gracias! 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 Gracias.